En Mártica, además de trabajar el cálculo mental y los problemas, porque es un método de matemáticas, lo que vemos es que mejora en la comprensión lectora. Y la comprensión lectora es fundamental en todas las áreas. Con lo cual, si el niño mejora en comprensión lectora, mejora en conocimiento del medio, mejora en lenguas, mejora en sociales, mejora en todas las áreas. Un cuarto de hora o veinte minutos de matemáticas más con una serie de ejercicios que yo no les puedo poner a mis alumnos, porque van individualizados, porque a lo mejor hay veces que me enseñan 60, 70 ejercicios. ¿Cómo les voy a poner yo 70 ejercicios y se los voy a corregir? Ni yo ni nadie lo puede hacer. Cuando los ejercicios no me salen, a lo mejor lo pongo un poco a voleo, me lo pone mal y me pone ver un tutorial y le doy y ya pues aprendo de los tutoriales. A nosotros nos facilita mucho la tarea, porque podemos llegar a cada uno de nuestros alumnos. Con el Mártir hay niños porque pueden estar trabajando en un nivel de un ciclo inferior y hay niños que pueden estar trabajando porque son de altas capacidades y están trabajando en un ciclo superior al que están en el aula convencional. Con lo cual, eso es lo que nos decidió a usar el Mártir frente a todos los métodos. Si el niño necesita más apoyo o esfuerzo en la asignatura de matemáticas, en el nivel más bajo, le está reforzando eso que en clase a lo mejor no podemos atender tan individualizadamente. Y sin embargo, al alumno que va bien y puede llegar a más, le potencia el conocer contenidos nuevos. Son cosas diferentes, tengo que pensar más y se me hace más divertido al pensarlo. Es muy fácil de usar y siempre aprende. La implantación ha sido facilísima porque ellos mismos ya están acostumbrados a manejar tecnología. Al principio, como todo proceso de adaptación, a algunos profesores les costó más. Una vez se pasó ese proceso de adaptación, ya la verdad es que todos los profesores estamos muy contentos porque los vemos a ellos motivados, con ganas de que llegue en Mártir. Fue súper bien recibido por parte de las familias, se implicaron todas. Nosotros lo hacemos en el colegio de lunes a viernes y los niños lo hacen el fin de semana en casa. A mí me encanta hacer una clase en mi casa. Yo lo hago los domingos y los sábados para aprender y mejorar. Pues lo que más me gusta, lo que más me gusta, las sesiones de lógica. Yo que soy un poco profe de la antigua usanza, con 29 alumnos que tengo en primero, pues sí que veo que llego y llego. Una clase, establecer una red wifi intensa, buena, para muchos dispositivos y que permanezcan ahí las tablets y los niños suben a esa clase. Hablamos de 150 niños, con 30 tablets. Hay unos carritos con un número de tablets, entonces cada media hora ese carrito se va pasando de clase en clase. Quien termina la utilización de esas tablets, hace el traslado a la siguiente clase. Claro que han mejorado. Nosotros hemos llegado a ser el colegio número 11 de la Comunidad de Madrid en resultados de las pruebas de evaluación externas. De mil y pico colegios, no solamente públicos, sino también concertados y cuidados. Apuestan por una innovación, apuestan por nuestros hijos. Y la verdad es que es un método divertido para ellos, que están aprendiendo diariamente. Es una manera también de verlo ellos con sus propios ojos en un sistema en el que no se puede tampoco falsificar nada. Yo diría que Smarties es ahora mismo el único programa que nosotros hayamos encontrado, que cumple las expectativas que nosotros creemos.